Un producto inseguro es un producto que en condiciones normales de uso por un error en el diseño, la fabricación, en la información que se suministra o en su embalaje, pone en riesgo la vida, la salud o la integridad de los consumidores. Los productos inseguros se conocen porque generan riesgos irracionales bajo un uso normal. El consumidor debe saber que la superintendencia vigila los accidentes de consumo y debe reportarlos para que se hagan las investigaciones correspondientes.